Nos arrancamos el día de hoy con una entrevista que personalmente significa mucho, un gran amigo con el que he podido cabalgar a lo largo de este camino de las letras y que tuvo sin duda el evento más importante en la última peri internacional del libro de lectura en Mérida, fue el evento más concurrido y tuvimos sin duda grandes personalidades y bueno estuvimos ahí compartiendo micrófonos. Está el día de hoy con nosotros nuestro querido Amón. Ramón, ¿cómo estás? Sosar, ¿cómo estás? Ha sido un fenómeno tu libro y es de verdad un placer tenerte aquí en mi sección, tenía muchísimas ganas, estábamos esperando a que vinieras aquí a esta pequeña gira que estás haciendo en la Ciudad de México y vamos a tener oportunidad de platicar de tu obra y también de sacarte tus secretos porque lograste meterte en un medio en el que la verdad muchos hemos estado tratando de luchar y entraste como cuchillo en mantequilla y pudiste empezar a hacer algunos avances interesantes, has publicado con varias editoriales y demás y sí me gustaría definitivamente saber tu secreto. Yo he visto a todas las personas que te siguen, tienes una cantidad de fans muy importante y bueno, pues primero quiero que me platiques cómo empezó Ramón en el mundo de las letras. Guau, pues este, no puedo decirte bien cuándo, Sosar, o sea, pero eso es algo que se trae, yo creo, no es como, no sé, el niño que le gusta jugar fútbol y que desde que está chavito empieza a patear la pelota. Y yo recuerdo que empecé a escribir mis primeras historias a los 10 años, más o menos historias ya, digamos, articuladas. Mi primera novela como tal la escribí a los 14 años, una novela romántica, pegajosa, mielosa, así, pero bueno, yo en ese momento estaba muy enamorado en ese momento y escribí esta novela, nunca la publiqué, ¿no? Hoy la leo y me da mucha ternura, solamente ternura, ¿ya? Y bueno, de ahí yo creo que vi un periodo largo de muchos intentos de hacer novela, de ir perfeccionando quizá lo que escribía, mucha poesía, mucho cuento, pero no me atrevía a hacer una novela como tal, ya formalmente, porque mis estándares de novela yo quería, bueno, arrancar haciendo un Hemingway, ¿no? Y el camino es muy largo, la verdad es que no va por ahí. Me imagino que eres un buen lector y me imagino que tuviste algunos maestros importantes en este mundo de la pluma. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son tus autores? Los que más aprecio. Es una pregunta bien difícil, tú como escritor lo sabes, ¿no? Sí, claro. Es una pregunta muy, muy difícil, pero te debo decir, mira, Juan Rulfo, sin duda la manera de condensación que tiene es privilegiada, es única, yo creo que estamos hablando de uno de los mejores escritores del mundo. Y lo mismo Borges, ¿no? Hablando de dos figuras a ese tamaño. Claro. En Latinoamérica. Te hablé de Hemingway hace un momento. Lo mismo, la escritura fácil, que es la más difícil de escribir. Claro. Soy gran fan de ello. Y hablando de literatura fantástica, que es lo que yo he publicado más, te debo decir que sí, admiro mucho el trabajo de Token, por ejemplo. Ok. No podemos hacer un lado de la literatura fantástica todavía. Lo mismo Rowling, ¿no? No puedes hacer un lado un fenómeno tan grande y analizar por qué fue. No solamente el término de escritura de Harry Potter, por hablar de ese fenómeno, sino por qué causó lo que causó ese fenómeno. Ok. Y así podríamos hablar, brother, de textos y textos y textos y textos que hay de escritores tan maravillosos que uno descubre a la vuelta de la esquina, que de verdad es impresionante. Pero por hablarte de algunos que sí taladraron en mí, quizás hasta un estilo, podría hablarte de esto. ¿Hubo algún momento en particular en el que tú estabas leyendo algún libro y te entró por primera vez ese deseo de empezar a plasmar tus ideas y tu imaginación en las páginas? Bueno, pasó en varios, te lo debo decir así francamente, pero uno en particular que marca mi vida es un libro de Antonio Medizbolio que se llama La Tierra del Faisán y el Venado, un libro muy conocido en el sureste, internacionalmente también bastante conocido. Y ahí encuentro la leyenda del Rey Adivino. Oh, mira nada más. Entonces, es una leyendita de seis hojas, chiquita, pero cuando le empiezo a leer digo, madre mía, aquí hay material para una saga épica. Entonces, yo no sabía lo que tenía en las manos, me quemaba, yo decía, ¿qué hago con esto? Entonces, inmediatamente, yo lo leo en cualquier lugar, me voy corriendo a la librería más importante que hay en Mérida, yo vivo en Mérida. Puedes decirla sin problema, estamos aquí en pro de la lectura, así es que nuestra cadena de librerías, Dante, en el sureste es muy importante para nosotros. Y voy corriendo a buscar qué había escrito, tenía que ver algo escrito sobre esa leyenda del Rey Adivino de Ushmal, como uno de los seres fantásticos más impresionantes de la mitología maya. Y no había nada escrito. Y me doy cuenta que de pronto, en esta arista, no hay novela escrita, o muy poca novela escrita. Sí hay mucho cuento, sí hay gente que ha hecho grandes intentos en términos de bestiarios, glosarios, en ese tipo, pero no había novela. Es correcto. Y ahí empleando una cruzada que me lleva a Flor Negra. Eso es por hablarte de un gran momento, te puedo hablar de otros antes, pero este yo te lo pondría como uno muy importante. Que sin duda me quiero embarcar en su momento en el tema de tus novelas, que el inicio lo publicaste con Océano, y ahora estás con Rodrigo Porrúa, y con algunas propuestas interesantes extranjeras que serán sorpresa para ustedes, pero no podemos tocarlas, pero que se está abriendo esto de manera muy interesante. Yo quiero expresar mi admiración plena como escritor, la habilidad que tú tuviste de observar, de tener el concepto, de tener la inspiración y luego el concepto para poder crear esto, porque realmente era una burbuja interesante en el mundo de la literatura, un hueco, una oportunidad. Es como en el fútbol americano, se abrió el hueco, y tú fuiste capaz de poder entrar por ahí, y no solo de entrar por ahí, sino de hacerlo de manera majestuosa, al poder llegar y crear una historia basada en un estudio amplio, que sin duda es un tema que quiero tocar, porque dentro de tus novelas encontramos verdaderamente una riqueza histórica importante, y por supuesto una historia atrapante con un estilo mexicano que nos puede llevar al extranjero a niveles importantes con nuestra literatura. Sí, yo soy un viva México, y lo digo en todo, en todo lo que escribo, y bueno, lo que pinto es que también soy pintor, pero más en lo que escribo, soy un viva México, y te debo decir que Flor Negra es una irreverencia, y lo digo como tal, en la literatura fantástica había sido dominada por los sajones, o sea, hablábamos hace un rato de quién admirábamos en términos de literatura, y te dije, toque, te dije, Rowling, como te puedo haber dicho, varios más, ¿no? Es correcto. Pero todo en la literatura fantástica tenía una base en común, que era este mundo medieval, eran estos dragones, princesas, castillos y demás, y seres fantásticos de la mitología, sobre todo la celta, quizá la noro, o sea, la escandinava en general, la griega. Es correcto. ¿Qué había en los mayas, en particular en los mayas, que no se había detectado un mundo igual de rico que el griego? Yo te hablo, o sea, si nosotros hablamos de los seres fantásticos, que conocemos griegos, y le digo a la gente, oye, ¿conoces a un minotauro? ¿Conoces a la medusa? ¿Conoces a un grifo? ¿Conoces? Los conoces. Claro. Pero si empezamos a hablar de seres fantásticos mayas, va a haber muchos que no conozcan, y eso es lo que hace Flor Negra. Te presenta a todos estos seres fantásticos que de verdad, en potencia estética, imaginativa, incluso en violencia narrativa, y así me gusta decirlo, ¿no? Sí, claro. Son igual de poderosos que cualquier otro. Incluso te puedo decir, yo detecté 83 seres fantásticos. La mitología griega anda por ahí. Sí, claro. Entonces, hay que entender que en México tenemos una riqueza cultural tan amplia, tan grande, que está al nivel de cualquier otra. Y por eso, y sé que es un refrito lo que puedo decir, podemos hacer cosas bien chingonas. O sea, esa es la realidad. A mí me impresionó. Tuviste esta oportunidad de poder escribir acerca de esto, encontraste un universo, un mundo, lo has capitalizado de manera verdaderamente increíble. Y es admirable porque de verdad no existía. Y como sabes, estamos nosotros como escritores tratando de buscar esa parte de originalidad sin salirnos del factor de realidad, que creo que es una cosa importante y que quiero que toquemos un poco ese tema. Porque si tú agarras un libro y te pones a escribirlo y te vuelves totalmente original, te sales de la realidad y la gente no va a poder comunicarse con tu libro y por lo tanto no va a poder tener la afinidad y el cariño necesario de tu obra. Ahora, lo que yo encontré en tu obra es que lograste hacer esa increíble originalidad de un tema que se había tocado de manera muy histórica, de manera muy intelectual, no llevarlo a las novelas como tú lo estás haciendo. Y por eso estoy tan emocionado con tu obra y te admiro tanto. Y sí me gustaría que me dijeras cómo fue que tú observaste esto, cómo ocurrió esto, porque sin duda es un área importante que nos abre los ojos a los escritores y nos dice, hey, tú puedes crear, tú ponte a observar, sé capaz de obtener una visión y de ahí crea un concepto. Bueno, este librito que está aquí, el símbolo de oro, y también parte del rey de vino, llevan más de seis años de investigación de campo. Eso es muy importante. O sea, yo le quiero decir a todos los escritores que si quieren escribir hay que investigar, hay que leer y hay que leer mucho para poder tener una base, como tú dices, creíble en términos de la propia narrativa que estás construyendo. Te tomó seis años nada más de investigación, llegar a la consumación de estas obras, que además es toda una serie de las que también vamos a platicar. Pero quiero que me platiques tu sistema de investigación, cómo lo hiciste, algún texto importante que te sirvió o que simplemente tú decidiste cómo hacerlo. Platícanos. Mira, la investigación que hice fue en el área documental, por supuesto, o sea, textos, libros, cuentos, leyendas y demás, por supuesto. También la de campo, que es igual de importante. Te voy a poner un ejemplo, y eso creo que cualquiera me lo va a entender. Si yo quiero poner a mi personaje en una caverna, que las cavernas de Yucatán, que son verdaderamente impresionantes, pero imagínate transitarla solo a oscuras, porque ella tiene que transitar por ahí, en la personaje del libro. Bueno, la protagonista, perdón. Yo tenía que meterme a una caverna, tenía que estar en total oscuridad para poder sentir la desesperación, para poder sentir la angustia y esa oscuridad devoradora que hay para poder transmitir al lector esa parte. Entonces, la investigación de campo era muy importante. Pasar una noche en la selva maya. ¿Y te fuiste? Sí, por supuesto. ¿Te fuiste? Varias. No me digas. Varias, sino una, varias. Varias. La gran ventaja es que de Mérida estamos a 20 minutos, hay selva. Sí, sí, claro. Y no hay nada alrededor. Entonces, escuchar esos sonidos del monte, etcétera. Yo creo que hay dos cosas importantes aquí, ¿no? La valentía y demás, y el poder sobrevivir y después poder escribir. Así que si tú vas a escribir, bueno, pues, trata de sobrevivir a lo largo de esas experiencias, ¿no? Hay también ese como deseo de explorar y todo eso. Y te pasa, ¿no? Meterte a zonas arqueológicas, pues, de repente hasta meterte, pues, un poco de incógnito, ¿no? Porque sí, puede ser en el día Chichen Itza, a lo mejor, o puedes ir a Ushmal, o puedes ir a cualquiera de estas, pero también buscar y hacerte amigo del que cuida para poderte meter en la noche y ver cosas. Y eso, digo, no me da orgullo decirlo, pero bueno, lo hice. Y tuviste experiencias así interesantes en ese. Bueno, te puedo decir que en un pueblo, por ejemplo, entrevistando un brujo, a un brujo maya, tuve una experiencia fuerte, ¿no? De algo que te puedo decir que no sé decirte si fue real o no. Simplemente son cosas que pasan, ¿no? Una hacienda que se llama Los Aluches, ahorita en el corte hablábamos de Los Aluches, se llama la hacienda Los Aluches porque encontraron muchas figuritas de barro llamadas Aluches. Y nos pasó que nos abrieron la puerta de pronto de la nada, una puerta que pesaba lo suficiente para que no la abra el viento. Bueno, una brisa, pues, y nos abrieron la puerta, ¿no? Bueno, situaciones de esas que, mira, sean reales o no, te pone en una tierra que es mágica. El sureste mexicano es mágico. Cualquiera que se pare ahí, que pase una noche, que vea las estrellas, entenderá por qué los mayas eran como eran. Y la idea de toda esa investigación documental y de campo era lograr poder plasmar un poco de eso en una hoja, en un mapa blanco y negro, hecho por letras, que pudiera transferirle a esa persona que lo está leyendo esa imagen mental de una narrativa bien construida. ¿Existe, me imagino, alguna técnica para también poder hacer eso? Digo, los que escribimos también ciencia ficción o algunas otras áreas se puede llegar a complicar. ¿Qué harías tú o qué recomendación le darías a nuestros escritores? Dos cosas. Primero, no inventar el hilo negro. Hay que ver qué se ha escrito. Entonces, si ya se escribió sobre un dragón, y yo estoy escribiendo sobre un dragón, por decir el caso, bueno, leo libros de dragones y veo cómo lo hicieron. Se vale. Se vale copiar a los buenos. Se vale tomar sus ideas. Se vale eso. El que te diga que es un escritor 100% puro, está mintiendo. Es un mentiroso. Todos tenemos influencias. Por eso, tu primera pregunta fue la más acertada. ¿Quién te ha influenciado? La primera es una. Y la otra es también darnos libertad de pensamiento. La principal censura, en todo sentido, la tenemos adentro, no afuera. Entonces, yo a lo mejor digo, es que si digo que me monté en las alas del dragón tomando eso, y lo tenía agarrado de los cuernos, van a decir, ay, qué jalado. Y yo sentía, este, ya te estás autocensurando. Van a decir. No, 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 no es eso. No va por ahí. Pues está extremadamente interesante esta entrevista. Te invito, y los invito a ustedes, el próximo sábado, ¿verdad? A que continuemos con esta entrevista, porque se está poniendo bueno. Tenemos que dejarle camino al resto del programa, a mis compañeras, al señor Rodrigo Porrúa, que están preparando ya su parte dentro de este programa. Pero los invito a este próximo sábado. Aquí estaremos para continuar con esta entrevista. Y por lo pronto, continúen en el programa.